¿Qué es lo que nos conocemos con William? ¿Qué es lo que nos conocemos con William? Da esas soluciones que hay que entregar y William tiene eso, así que sin duda un servidor social. ¿Qué es lo que nos conocemos con William? Cuando uno es transparente, cuando uno tiene buenas intenciones, cuando se quiere rodear de gente sana y quiere de verdad ayudar a la gente, de verdad ir tras el desvalido por la gente que más necesita, no por la gente que más pide, por los niños que no votan porque quieren que Santa Cruz sea el lugar donde encontrar su destino. Eso claramente nos unió mucho con William Arevalo. Yo creo que William tiene la cualidad de ser una persona transparente, bien intencionada y que quiere dejar que Santa Cruz salga adelante. Porque aquí hace falta levantar muchos liderazgos y para eso se requiere un municipio abierto, un municipio en contacto con las necesidades sociales y también un municipio que sea capaz de atraer a todos quienes quieren desarrollar en Santa Cruz sus posibilidades. Aquí estamos frente a una comuna que puede liderar la región, que puede ser una joya dentro de Chile, mostrando la chilenidad en excelencia, siendo una ciudad de comercio maravillosa como siempre lo ha sido para la costa, desarrollándose en plenitud. Y claramente William tiene todo para que eso así sea y vaya en beneficio de los que más necesitan. Yo le doy el mensaje a los santacruzanos de que miren a los ojos a sus candidatos. Hay un candidato que tiene un color verde, que tiene una foto, que es como ver un perrito que está mirando un bistec, así como que se quisiera comer un bistec. Ya se lo comió y es lo único que sabe. Está ahí viendo a ver qué puede agarrar. Yo creo que ya agarró suficiente ese candidato. Dense la oportunidad de gente nueva, de gente bien intencionada. William Arevalo lo tiene todo para sacar adelante Santa Cruz. Así que esperamos que realmente esta vez no nos equivoquemos.